El Ceremi de Desarrollo Social en la región de Los Lagos, Felipe de Musi, junto al gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, presentaron la mañana de este jueves el prototipo del voto braille para personas con discapacidad visual, que será usado por primera vez en las elecciones de alcaldes y concejales este 28 de octubre. Según señaló Felipe de Musi, este trabajo se realiza junto al Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis, y busca integrar a las personas que tienen algún grado de discapacidad visual al proceso eleccionario. Aquí lo que faltaba justamente era la disposición, las ganas de aunar esfuerzo justamente de distintas asociaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con algún grado de discapacidad visual, Cenadis, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior. Entonces estamos felices porque creemos que esto va a ayudar a que las personas que algún minuto se sintieron no pudiendo votar de forma secreta o independiente, hoy en día lo hagan totalmente de forma autónoma, con la dignidad que corresponde y, como les digo, con algo tan sencillo como una plantilla que los va a ayudar a votar por las personas que ellos quieren, solitos dentro del lugar de votación. Además, se informó que se trata de una plantilla en mica que se sobrepone al voto en papel y permite leer el número de los candidatos y saber dónde marcar el voto con el lápiz, lo que permite que las personas con discapacidad visual puedan emitir el voto en secreto, donde hoy en día a nivel nacional el padrón electoral actual, hay alrededor de 2.000 personas ciegas inscritas, pero con la inscripción automática esta cifra podría llegar a 40.000 personas con discapacidad visual. Bueno, es bastante interesante saber que del padrón antiguo, dentro de las 10 ciudades que tenían más personas con algún grado de discapacidad visual votando, está Osorno y Puerto Montt, ya, con alrededor de 35 personas Osorno y 29 personas Puerto Montt. Hoy en día el padrón, ustedes saben, por el voto automático voluntario se ha ampliado enormemente, a nivel nacional, en la última elección se estima que alrededor de 2.000 personas con algún grado de discapacidad visual votaron. Hoy en día ese espectro se amplía a 18.000 personas que pueden votar que tienen discapacidad visual. Por su parte, Cecilia Cran, presidenta de la Asociación de Ciegos y Nosorno, destacó esta iniciativa que permitirá, agregó, votar de forma más segura. Me parece muy buena la idea porque por primera vez creo que vamos a poder votar de una forma segura, ya que los numeritos están justo frente a los candidatos y no como antiguamente porque había una plantilla que era muy incómoda y que no nos daba seguridad. Pero con este voto yo creo que realmente vamos a poder ser autónomos en nuestra votación. También el gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguá, que indicó que se están realizando los esfuerzos necesarios para que todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad puedan votar sin mayores problemas. Esta facilidad es a las personas con discapacidad visual, sino que a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, también discapacidad física, van a haber personas por parte ya sea de las Fuerzas Armadas que van a permitir que una persona pueda desplazarse en forma no normal pero asistida hasta la mesa de votación con la finalidad que esa persona pueda sufragar también. Se informó además que los locales de votación estarán en el sistema para quienes saben leer braille, pero se mantiene la posibilidad por normativa legal de sufragar junto a un acompañante para quienes aún usan el sistema antiguo.